Hola chamas, que están, como están, que me cuentan Hoy quiero hacer un en vivo, pero probando esta cámara Porque, ajá, probando mis audífonos porque casi no los uso Bueno chamas, este en vivo va a ser sorpresa Porque quiero probar los audífonos y quiero probar la cámara que ya hace tiempo la había comprado Y no la había usado, entonces la voy a probar y voy a probar los audífonos La calor sigue y miren mi cabello Miren ahí está el muñequito que hizo mi hermano Me vine para acá escondiéndome de cierta persona y cierta persona me está viendo Y no funcionó mi escondite Anda molesta Fernando, anda En el otro cuarto Yo sé que luego mi hermano me va a decir algo, pero ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hoy no sé, pero tuve un hipo Como de, no sé, como de media hora, no sé Y entonces mi amiguito Y otra vez volvió y yo Ah, ¿qué pasó aquí? No sé, me preocupé porque según cuando tienes hipo te puedes darlo Y yo Hoy vino una amiga, Auri, y este, ella no había visto a Hedda Y entonces yo le digo, mira, ve Aquí está Hedda Y entonces ella, mi sobrino Vamos a tirarle una foto Ay, qué linda Es como mi mami Es como mi mamá Mi segunda mamá Siempre me jala las orejas Bueno, chicas, está haciendo demasiado calor Yo me voy a ir a agarrar aire Así que hasta mañana Cuídense, tomen agua Las quiero Chao, chamas Chao, chamas